¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy estoy aquí para contaros estas noticias y noticias de Battlefield 2042. Bueno, pues ayer por la noche los chicos de DICE pusieron un comunicado en el cual nos informaban de cómo van a ser todas las actualizaciones que vienen al Battlefield 2042. Tengo que decir que el principio o el inicio de este Battlefield no es como todos hubiéramos deseado. Hay muchos errores, hay muchos bugs y los chicos de DICE parece como que quieren informarnos y esto me parece realmente muy bien, de cómo van a solucionarlo y cómo van a ser los tiempos. Luego os diré también, hay algo que me preocupa, que no he leído, pero eso lo diré al final. Deciros que también han puesto las notas del parche de mañana porque mañana tenemos parche, si no lo sabíais así que os lo digo. Mañana por la mañana parece que ya estará implementado este parche pequeñito y luego a principios de diciembre, que no hay fecha oficial, solo ponen que a principios de diciembre habrá otro parche que ya será el número 3, ya que en la serie del juego tuvimos el del día 1. Mañana es el segundo que tenemos, que será pequeñito, con cosas muy interesantes que ahora os comentaré, que están las notas del parche. Y luego tenemos en diciembre, principios de diciembre, tendremos el tercer parche, que ese sí que será bastante más grande y ahí solucionarán bastantes más cosas. También deciros que en el comunicado de ayer decían que querían implementar un último parche antes de final de año, que sería el cuarto. Pero esto lo dejan entre comillas porque a lo mejor lo dejan para el año que viene. Pero bueno, vamos al lío porque el parche de mañana, que aunque es pequeñito, trae cosas bastante interesantes. Lo primero, hablar acerca de la dispersión, ¿vale? Esa dispersión de bala. Pues parece que en el parche de mañana van a solucionar muchos de estos problemas de dispersión de bala, con lo cual, donde apuntes va a ir la bala. Así que, digamos que la experiencia en cuanto al apuntado, al aim y al disparar va a ser muchísimo mejor. La van a mejorar bastante. Luego, ojo, que van a haber varios nerfeos. Uno va a ser la PP-29 y cómo la van a hacer? Le van a meter un recoil vertical para que no te sea tan sencillo usarla y no sea el arma que todo el mundo gasta porque es la que parece como que más mata porque mata en todas las distancias, ¿vale? Así que, un pequeño nerfeo a esa PP-29, a ver si la gente se anima también a coger otras armas que creo que es positivo coger otras armas porque evolucionas con el juego, ¿no? Y hay que, no hay que, digamos, coger un arma y dedicarte a esa arma y ya está, sino hay que ver todo un poquito porque el Battlefield tiene muchas facetas que descubrir. Bien, luego también hablaremos de los vehículos, pero antes tengo que hablar del problema cuando estás muerto. Hay dos problemas. Uno, cuando estás muerto cerca de un bordillo que no te pueden revivir, bien, pues esto también en el parche de mañana lo van a solucionar. Y luego, cuando estás muerto, que estás en el suelo y no te sale ninguna forma de ni desplegar ni te pueden ver los compañeros, no hay nada de esto, bien, pues esto lo van a solucionar también en el parche de mañana. Van a implementar un tiempo, unos 30 segundos, y cuando pasen esos 30 segundos te van a poder, o sea, no es que te van a poder revivir, sino que volverás a desplegar automáticamente. Esto me parece muy interesante. Bueno, y ahora uno de los puntos que creo que a mucha gente le va a interesar y es el nerfeo de los vehículos. Primero vamos a hablar del nerfeo a los helicópteros porque está nerfeo a los helicópteros y nerfeo también al overtrap o aerodeslizador. Bien, todos los helicópteros tanto el Nightbird como los helicópteros de ataque, el Apache y el Superhokum van a tener nerfeo en el radio de acción de los cañones y en cuanto a la salpicadura de las explosiones. Entonces, ¿esto en qué se va a traducir? Pues que van a hacer menos daño y va a lo mejor, no es que vayan a matar menos, porque probablemente si eres un buen piloto de helicóptero te van a hacer las mismas bajas. Pero sí que es cierto que a lo mejor le dan esos pequeños segundos a la infantería para o sacar el antiaéreo o para intentar hackear el helicóptero y esto va a hacer que el que conduce el helicóptero tenga que ser más habilidoso a la hora de conseguir esas bajas. Es como intentar equilibrar la habilidad del piloto con la habilidad de la infantería y también es que la infantería está sufriendo bastante con este tipo de helicópteros. Bueno, y luego también se va, ojo, a nerfear lo que es el aerodeslizador, ¿vale? Pero no en cuanto al poder que tiene, sino a su armadura. Se le va a reducir bastante con lo cual parece como que va a ser más vulnerable a los ataques de la infantería. Y bueno, interesante porque realmente estaba bastante roto, la gente solo hacía que cogerlo y bueno, así que ahora pues habrá que buscarse la vida con otro tipo de vehículos, ¿vale? Y bueno, aquí habla también del portal en el cual se está diciendo que vuelve el UAP, retraso y la velocidad de la regeneración de salud muy reducidos, mayor daño de misiles contra vehículos e infantería y el dron ahora puede matar enemigos en la carretera. Esto es lo que en el portal lo que se va a solucionar y las partidas de avance ahora sí que se acabarán correctamente ya que cuando se terminaba con el último sector parece como que había algún problema y no terminaba como es debido. Y bueno, ahí en el portal pues parece que también había un problema con los jugadores que los que estaban en cola los devolví al menú, pues esto también parece que se ha solucionado. Y luego pequeños problemas en cuanto a estabilidad. Estas son las notas del parche y ahora vamos a ver qué vendrá en el parche de diciembre. Bueno, pues esto es una parte de ese briefing o ese comunicado que hicieron ayer. Y que realmente fue bastante extenso. Os voy a poner el link en la descripción del vídeo para que lo podáis leer totalmente porque hablan desde lo que es el reequilibrado de las armas, hablan de absolutamente de todo. De hecho que en el reequilibrado de las armas hablan en esta actualización número 3, hablan de ese NTW-50, ese fusil antitanque, antimateria y parece que lo van a nerfear con una eficacia reducida frente a los vehículos. Esto me parece lo más interesante que he podido leer en todo este apartado. Luego no son muy concisos, hablan acerca de corrección del entespa de usuario, del matchmaking y ojo porque aquí cuando hablan de que van a solucionar cositas en el matchmaking, yo lo que veo es que vamos a seguir con ese matchmaking que a mucha gente no le gusta porque mucha gente son 5, 6, 7 amigos y quieren jugar juntos. ¿Y cuál es el problema? Pues que con este matchmaking si esto continúa así solo vamos a poder jugar 4. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la solución a esto? Pues la solución a esto es el portal. La solución a todo lo que todos los problemas que hay actualmente en el juego es el Battlefield Portal y yo es que no entiendo, os soy sincero, no entiendo como no ven esto. Sé que hay gente que está intentando farmear XP, pero el portal solucionaría a la gente de infantería que se está quejando que los mapas son muy grandes y que hay mucho vehículo, pues podrían crear servidores en el portal, ganar su experiencia, ganar sus skins y todo. Porque tenéis que pensar que un jugador quiere primero jugar con sus amigos y luego también quiere desbloquear todo porque se ha comprado el juego y quiere desbloquear las skins, conseguir todas las armas y conseguirlo todo. Entonces cuando se mete a jugar está en una controversia. ¿Qué hago? ¿Juego con mis amigos o desbloqueo cosas? Pues primero quiero desbloquear las cosas y luego y mientras puedo jugar con cuatro amigos, pero me gustaría jugar con ocho. Entonces pues juego con mis cuatro pero me quejo, ¿vale? Porque quiero jugar con mis ocho amigos. Pues la solución a esto sería establecer el Battlefield Portal porque así todo el mundo podría jugar con todo el mundo y desbloquear las cosas que quisieran porque yo ahora crearía un servidor con una rotación normal y entraría a la gente y podría jugar absolutamente como quisiera. No sé si me entendéis. Es que para mí el Battlefield Portal es la solución a todos los problemas que hay actualmente en el 2042 porque daros cuenta que la gente que se queja porque los mapas son muy grandes pues está el portal que los puedes editar y puedes hacerlo más pequeños. La gente que se queja porque los vehículos matan mucho pues los editas sin vehículos. O sea, es que puedes hacerlo absolutamente lo que quieras. Pero el problema es que no tiene experiencia y no tiene progresión de skins y de todo esto, ¿vale? activada. Con lo cual la gente no juega lo que debería de jugarlo. Y la gente, mucha gente se está empezando a cansar y diciendo, bueno, pues ya lo solucionarán pero el problema, o sea, la solución la tienen delante y lo que no entiendo es por qué no lo ven. Me desespero. Bueno, deciros que todo esto, pues nada, os pongo el link y lo vais leyendo pero vais a ver que realmente hablan de cosas que van a implementar, pero realmente me imagino que cuando saquen las notas del parche serán mucho más específicos ya que hablan de nuevas plantillas, hay en la zona de peligro que hay varios problemas, ¿vale? Que es todo bastante interesante porque, pero les digo, todo esto vendrá a principios de diciembre y harán también notas de parche como es lógico y normal. Bueno chicos, pues esto es lo que os he traído. Esto es lo que viene para Battlefield 2042. Parece que son el principio de las soluciones. Mañana empezará todo, mañana veremos los resultados y bueno, esperemos que todo evolucione a mejor, que este Battlefield 2042 encauce un rumbo positivo, ¿vale? Porque estoy viendo mucho comentario negativo y mucha negatividad en la comunidad y eso no es bueno y creo que los chicos de lais también se han dado cuenta y creo que es el momento en el que tienen que reaccionar y por dios que vean que Battlefield Portal es la solución. De hecho, hace poco, no sé si hace dos días, uno de los directores de Ripple Effect puso un comentario diciendo que es las tres cosas que crees que son necesarias en Battlefield en Battlefield Portal. Y yo le contesté, modo espectador para poder transmitir, XP activado y progresión activada. Esas tres cosas son necesarias en Battlefield Portal. Y por dios, daros cuenta de una vez. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dale a like si os ha gustado, la campanita para que os viese del contenido que voy poniendo y suscribiros a este humilde canal que vosotros la tenéis. Nos vemos dentro de muy poco y a ver si lo activan y activamos también todos los servidores en el Discord. Mucho Battlefield, mucho competitivo. ¡Gracias!